Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Al segundo vídeo del día de hoy, ahora toca reaccionar a los tiros imposibles de los últimos meses. Han habido un montonazo de torneos, por lo tanto, vamos a ver jugadas increíbles. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esos tiros. ¡Let's go! Y vamos a por ello, chicos y chicas, uno de mis reaccionando favoritos. Ver los tiros más locos de los últimos meses. Este me parece que es el tercer vídeo que hago del estilo, pero bueno, así nos ponemos un poquito a tono de jugadas de locos que han hecho los jugadores. Empezamos por Shazed, hostias contra Navi, eso tiene que doler. Pensaba que le iba a meter ese tiro a perfecto. ¡Ojito! Los nosecops en este juego. Bueno, no sé si el otro día recordáis la jugada de Device con los nosecops. Pregunta que voy a hacer al aire. Responderme en los comentarios, ¿creéis que está demasiado roto pegar nosecops con el AVP? ¿O pensáis que es bastante, bastante complicado? Bueno, este tiros no cuenta, la verdad. Es básicamente un spot típico. Pero me entendéis a lo que voy, ¿no? El recurso del nosecops es muy utilizado por profesionales y no tan profesionales. Y me parece que no es tan complicado acertar un nosecops a corta distancia, a mediana. Y esto es una locura. Lo vimos el otro día en el capítulo de Reddit. Y es que Chris J es uno de mis jugadores favoritos por este tipo de cosas. Y bueno, hablando de cosas locas, que esto también lo vimos. Fijaros, Golden, retrocede simplemente, oye, me quiero ir de aquí y mata al que está en tocones a Glaive. Golden no sé si habrá visto este clip, pero es sin lugar a duda de lo más suertudo que he visto en mi vida. Vale, Vitality contra N.I.P. Aquí vemos a Alex. Apex, disculpad. Le flashean. Creo que Twist solo quería salir de ahí. Simplemente eso. Pero se ha llevado la cabeza de Apex por medio, no sabe ni cómo. ¡Uh! ¿Alguien sabía que se puede guardar? Bueno, no guardar, o sea, ocultar el arma porque van de eco. Muy, muy interesante. Vale, ahí. O sea, la jugada de Cereal ha sido una jugada muy inteligente porque lo que buscaban era boostearse, ¿vale? Para que la WP, bueno, la WP estaba anclando mucho más abajo. Ahí uno ancla en la WP normalmente en Inferno. De hecho, lo vamos a ver ahora. Creo que van a meter la repetición. Pero es que se ha caído del boosteo, fijaros. Pues se ha caído sin querer y le ha matado en medio del aire de una mocha. Nah, qué suerte, tío. Vale, aquí vemos... Vale, este no es el clip que os decía. Pero ojalá pongan el clip que os digo de los no-scopes de Divine and Benz porque es tan loco. Y bueno, ya si metes ese tiro, pues ya estaría, Divine. Tampoco nos vamos a poner a discutir. Muchos no-scopes estamos viendo en el momento. Vale, Navi contra el Naipi. Electrónica está bastante puteado. De hecho, la ganó de meter casco. ¿Cuántos de vosotros hubiera metido el spray de su vida ahí? Decídmelo, ¿cuántos? Y simple, en una eco, la enemiga se pone a tapear. Me parece tan heavy lo de este tío. Me parece que es tan, tan, tan bueno. Que, por cierto, si estáis disfrutando la Blast Pro, de aquí salen estos clips. Vale. Estaba callado diciendo, no creo que lo haga. Tapea también al último. He tapeado a tres tíos que tenía en la cara. No voy a tapear al último. ¿Cómo se ríe aquí? El ucraniano, si no me equivoco. Madre de amor hermoso, tío. Es que es muy bueno. Es que es muy, muy bueno, tío. De locos. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa ahora. Apex, jodido de cojones. Ahí. Vemos a Sox. Vale. Se encuentra Carrigan. Ahora se encuentra Frozen. No está mal. No ha sido uno de los mejores tíos que hemos visto, la verdad. Pero nada mal en francés. A ver qué tal. Nico con G2. Hablando un poquito de poco. De poco que diga. Lo vamos a ver contra Furia dentro de un poquito, por si no lo sabéis. Heroic contra Astralis. La lucha por ver quién es el mejor equipo danés. Y aquí ganó Heroic, chavales. Ganó Heroic 2-1. Vamos a ver esta. Me parece que la cámara se está quedando con él. No sé si están siendo esos más tiros imposibles, pero una jugada de locos está siendo situación de 3-3 ahora. Él se ha echado a 2. Acaba de ver a la web, pero que está inside, si no me equivoco. Le han intentado habilitar un prío con la flash, pero nada. Ese tiro sí que es imposible. Y este locos solo le queda a uno. Nada, le van a tirar el humo. Eso no vale de nada. Y ahí ya la cosa está bastante complicada. Y se saca el ace contra Astralis. Yo esta jugada me la pondría en un DVD y lo guardaría como un tesoro. Muy, muy buena. Mira cómo se ríe el cabrón. Creo que este es el clip, chavales, de Device. Creo que este es el clip de Device. En vez, mira, lo estoy viendo. Esto es a lo que me refiero. O sea... Voy a utilizar el AVP de escopeta. Y es que no pueden hacer nada, tío. No pueden hacer nada. Me parece tan loco, tío. Me parece tan loco. Y aquí Boru creo que quería simplemente mirar por ahí. Y le mete también ese no-scop, tío. Es que el tercero es de locos, eh. El tercero es de putos locos. Este es la cabeza encima. Y fijaros. Simplemente quería ver qué había por ahí. Pues por Jotin ya te la llevas. Vale. Un aparado de Santares. Está plantada para él, dicen. Meteada en Molly. Meteada en Flash. Puteado está un rato. ¿Qué pasa con los no-scops, tío? ¿Qué pasa con los putos no-scops en este juego, tío? Y nada, aquí te bailo, Rain. ¿Por qué no la vas a defuchar en tu vida? Bueno. Le llega a meter ese tiro. Le llega a meter ese tiro atravesando. Y ya hubiera sido la mofa. Guau, estos videos es que me encantan, tío. Me lo paso tan, tan bien. Vamos a ver. Oji contra FaceClan. ¿Jugando con los Maester o...? Aún estaba Nico. Aquí estaba Nico aún. Vale. Pero Mantu, compañero. Pero Mantu, compañero. Hay más. Hay más. Ah, vale. No ha habido más. Vamos a ver el tiro. Aquí Alexi me muere y dice, espérate, que te hago el re-kill. Que te hago el re-frack, tío. No me jodas, tío. Hay que ser puto psicópata, colega. Y Alexi diciendo, bravo, compañeros. Hay equipo, hay equipo. Pum, hay dios. Vale, Luis tiene uno ahí. ¿Cómo veis a Liquid después de Nitro, después de que se haya ido Nitro? Que por cierto, Nitro, hablando un poquito de todo, tuvo su primer evento importante de Valorant hace poco y cayó en octavos de... Madre de amor hermosa. Madre de amor hermosa. Al menos, mira el Lich. Mira el Lich diciéndola que te ha llevado. Y lo he dicho, no han hecho la mejor participación de la historia, aunque ha sido su primer turno importante. Bueno, Santarés, bien. Con toda la calma del mundo. A ver, eso ya sería un poquito de recochineo. Eh, lo consigues, mis respetos, Santarés. Hija, yo creo que lo va a hacer el cabrón. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Y Flick, encima Flick. Me hace que me parió. Pues hace a cuatro. Bueno, es lo que hacen algunos jugadores cuando sienten que son tan, tan superiores, ¿no? ¿Eso para los rivales tiene que sentar tan mal? Shaw contra Faceclan, ojo. Humillación. Ay, Arky no. Vale. Digo, espero que no la cuchille, espero que no la haga cosas raras. Ah, vale, está en la de Reign. Esto lo vimos también. Pum, pum, tío. Pum, pum. No hace falta nada más. Cuidado, simple, que te vienen. Simple. Dios. Tío. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Vamos a ver a Tarik. Esa... ¿Hay una flash esta ahí que se puede tirar a medio? Guau, ha sido. Ya me estoy flipando. He visto su posicionamiento. De esa flash. No sé qué iba a hacer ahí Tarik. Buen clip de Zerku. Muy buena web, pero por cierto. A ver cómo se le hace el CT, que supongo que será clip del CT, ¿no? Vale. No, no. No, no. ¿La de FUSA? No, no la de FUSA. Si no hubiera sido de locos. Pues nada, chicos y chicas. Hasta aquí el segundo vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. Decidme vuestro clip favorito en los comentarios. Y no os olvidéis de ver el vídeo de esta tarde. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.